Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, soy Francisco Sea, lo sabe. A esta hora toda la información del día, desde el lugar en donde se genera. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación arribaron a la Ciudad de México, procedentes de Oaxaca. Lo que pretendían era llegar al Zócalo Capitalino, pero el gobierno del Distrito Federal se los impidió. Ante esto, los profesores ya instalaron un plantón sobre paseo de la reforma. Unos 4.000 integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación llegaron con todo y carpas a la explanada del Monumento a la Revolución para exigir el pago de salarios atrasados. Algunos avanzaron desde la Calzada de Ignacio Zaragoza, custodiados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. A su paso, los autobuses en los que se trasladaron provocaron caos vial en Eje 3 Sur y Calzada de la Viga, así como en Eje Central e Izazaga. Otro contingente entró por la Caseta México-Cuernavaca y avanzó sobre Tlalpan y Tasqueña. Después de instalarse en el Monumento a la Revolución, marcharon sobre la Avenida de los Insurgentes y sobre Paseo de la Reforma, hasta la Secretaría de Gobernación. Rubén Núñez, dirigente de la Sección 22 de la CENTE, explicó que independientemente de la respuesta que obtengan, no se retirarán de la Ciudad de México hasta instalar su plantón en el Zócalo, ya que fue el acuerdo hecho en Oaxaca antes de llegar a la capital del país. Los profesores amenazaron con ampliar el plantón más allá de las 72 horas previstas en un principio, en caso de no ser escuchados. En respuesta, el gobierno del Distrito Federal advirtió que de no retirar su plantón, serían desalojados a través de un operativo en conjunto con el gobierno federal. En total, se espera la llegada a la Ciudad de México de 45 mil docentes para reforzar las protestas, procedentes de varias entidades del país. Informó Francisco Berna Increíble la impunidad con la que actúan estos señores. Piden sus salarios caídos cuando no han trabajado y para pedir los salarios, siguen sin trabajar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.